Ok, 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 quizá, quizá, quizá me estoy flipando, quizá me estoy flipando, pero creo que estoy, creo que estamos ante el puto mejor capítulo de la serie. En muchísimos aspectos. Y voy a hablar de ello, así que el vídeo va a ser un poco largo, creo, pero hostia puta. Es que qué buen capítulo. Dios. Buenas, soy Taritas Macome, capítulo 6, temporada 6, Rick and Morty, como siempre, si queréis ver Miración, Directo en Trovo, no llegáis a poder suscribir y verlo resubido, dudas preguntármelas, os dejaré un clip de una parte del capítulo, 250 veces en el capítulo, gracias a que salga el siguiente. Perdón. Y el mejor comentario ha sido el de gameplay y horror. Creo que estás tomando lo de la suerte de una forma demasiado extensa, para como trabajar en este capítulo. Y yo, por ejemplo, lo interpreto como las galletas son puramente beneficiosas para ti, hasta cierto punto, tipo pared e inmortalidad. Como lo de la pelea, le dijo que tendría suerte si es probable que con Ricks una rápida sea suerte. Pero para esa persona morir no sería tener suerte en una pelea. Y lo de Jerry decía que tendría que ser un muestre, de alguna forma llegase a... creo que sería como él tuvo sexo con ella, sino ella con él. No he entendido tu comentario. Pero no quiero recordar el capítulo anterior, así que hablemos de este. Hablemos de este porque, ¡guau! Hay tanto que decir. Empecemos con algo simple, ¿vale? ¿Os dais cuenta que este capítulo solo es posible gracias a que Morty Malvado rompió el nexo? ¿Vale? Porque mucha gente no entiende eso. Y lo dije justo en ese capítulo. Cuando se acabó la temporada anterior y Morty Malvado rompió el nexo, dije, ¡oh! Aparecerán personajes más inteligentes que Rick. Tal cual, han aparecido. Literalmente. Tal cual, han aparecido. Han aparecido. Y muchas más cosas. Es que, ¡ay! Este capítulo habla tanto de Rick, me encanta. Es que me puto encanta. Habla de la utopía, ¡hostia puta! He hablado mucho de esto, ¿vale? La utopía es algo inalcanzable. ¿Por qué? Porque pasa este capítulo, ¿vale? Habla mucho de eso este capítulo. Habla muchísimo de eso. De la utopía. De... si hemos alcanzado a la perfección, ¿vale? No se puede hacer nada, pero bueno. Hablemos, hablemos parte por parte. ¿Vale? Parte por parte. Joder, con el puto tos de mierda, perdón. Eh... Uf, coña. Eh... Vale. ¿De qué va el capítulo? Pues, de dinosaurios. Y sí, los dinosaurios han vuelto, ¿no? Eh... Vemos como el capítulo, eh... Rika, ha arreglado la pistola de portales. ¿Vale? ¡Piuuuu! No. Básicamente, no ha arreglado a secas. Y tiene que llevar a Morty en coche a... Eh... A la escuela. Cuando llega... Tenemos posiblemente la reacción más lógica de todas. Porque... Morty nunca va a clase. Cuando va a clase, significa que algo malo va a pasar. Así que, obviamente, todo se acojona antes. A ver qué mierda puede pasar ahora. A todo esto. En la clase no vemos a Jessica. En la clase, eh... No vemos a Jessica aún. Tardó mucho para que alguien sea más inteligente que Rick. ¡No! No tardaron nada. ¿Por qué? Porque literalmente, eh... No podían aparecer. Rick bloqueó eso. En el capítulo final de la temporada anterior, se descubre que Rick está en un bucle donde él es el personaje más inteligente de la galaxia. Y Morty quería escapar de eso, el Morty malvado. ¡Dios! Pero bueno, justo donde dice esto, aparecen dinosaurios en naves. Y se ve que los dinosaurios... Y igual tiene mucho sentido. No murieron todos. No murieron todos. Los dinosaurios alcanzaron un estado de utopía. Un estado de perfección absoluta. Un estado de tecnología máxima. Evolución máxima. Así que, cuanto, eh... Cuando alcanzaron el estado, no tenían otra cosa que dar su sabiduría, tecnología y mierdas a otros planetas. Cuando se fueron, los dinosaurios que estuvieron aquí murieron por el meteorito. El cual, luego descubrimos por qué pasa. ¿Vale? Tal cual. Todo está tan bien hecho. Lo dice después Rick, ¿no? Después descubrimos que al evolucionar, tanto su especie, hicieron que otra especie evolucionase al contrario. Lo cual es una estupidez, pero... Para escribirlo bien, ¿vale? ¿Cómo hace la sobrepoblación? Básicamente, pues, no tienen que tener hijos. Alcanzar un estado de inmortalidad. Básicamente. Vida eterna. Por lo cual no habrá más hijos. Porque no son necesarios. Fácil. Oh. Planetas. Hay muchas cosas que se puede hacer. Pero bueno. Ahora que voy. Hay mucho más dos aquí, ¿vale? Pero me gusta lo de los dinosaurios, ¿vale? Porque los dinosaurios se extinguieron aquí. Porque se quedaron aquí. Y no hicieron nada contra el meteorito. Lo cual vemos que hacen. Porque al alcanzar tanta... Inteligencia. Tanta esto. Que no quieren ser violentos. Lo ven... Innecesario. Y al no ser violentos. Algo que es violento acaba con ellos. Eso es todo muy bien escrito. ¿Por qué los dinosaurios que están aquí murieron? Porque murieron por el meteorito. Pero ¿por qué murieron por el meteorito? Si hemos visto luego que los pueden desintegrar de una hostia. Porque ellos no usan la violencia. Porque lo ven como innecesario. Y por eso murieron. Y los dinosaurios, cuando se fueron... ¿No? Van a despertar en el planeta. Tienen su tecnología a los estos. Pero al final, cuando acaban esto, van a otro planeta. El meteorito llega y es un ciclo sin fin. Pero cuando deciden volver y se enteran en todo esto. No se preguntan por qué ha pasado esto. Porque sus hermanos han muerto. Así que lo único que hacen es lo que siempre hacen. Arreglar el planeta. Y, por favor, ¿podemos hablar de cuando se ponen a decir la evolución humana lo gracioso que es? Voy a poner imágenes. ¿Por qué? Porque esto me hace la pena. Pero es que sale una lista de cosas que ha hecho la humanidad. Y es que es muy bueno. Porque lo primero que hacen es ir al Congreso de las Naciones. Y hablar de lo que han hecho. De que han ido por aquí. Han ido arreglando los mundos. Y que cuando se fueron, básicamente, éramos ardillas. ¿No? Entonces, hablan de todo lo que ha hecho la humanidad. Desde... Todo. ¿Vale? Todo. Y por alguna razón... ¿Vale? Por alguna puta razón... Lo primero que ponen es Gun Power. Pólvora y lo de abajo es Anime Pillows. Los Crocs. Los putos Crocs. Los implantes de glúteos. Dogecoin. No Bitcoin. Doge. Elon Musk. Le tienen que encantar este capítulo. Eh... Me pregunto si me ha subido la moneda solo por esta mierda. Eh... Turismo espacial. Social media. Marvel movies. Hay un montón de cosas aquí. ¿Qué? Es maravilloso. Me ha hecho mucha gracia. Porque es como... ¿What? ¿Qué clase de... Amazon Prime. Eh... Capitalismo. Eh... Hay un montón de cosas. Eh... Y básicamente les dicen... Vamos a tomar el control ahora. No está bien que os... No tengáis que hacer nada. ¿Vale? Y tal cual. Es lo que hacen. Y llevo diciendo mucho esto en muchos vídeos. ¿Vale? La utopía es algo imposible. ¿Vale? Para que una utopía sea dispasable... Tiene que pasar esto. Tiene que aparecer alguien con mucho dinero... Poder e influencia. ¿Vale? Y gobernar el mundo. Tal cual. El mundo. No una ciudad. El mundo. ¿Vale? Y cuando una utopía pasa... Tú no necesitas hacer... Nada. Al no hacer... Nada. ¿Qué haces? Al no necesitar hacer nada. Al no necesitar hacer nada. Es que aún no sé si entiendes. ¿Vale? No necesitas hacer nada. No hay nada. No necesitas trabajar... Porque el dinero no existe ya. No necesitas... Eh... Preocuparte por la comida. Porque hay comida por todas partes. Coges de cualquier sitio. ¿De cuál? No hay... Una necesidad de existir siquiera. Porque... Básicamente seríamos... Eternos. No hay enfermedad. Que sería... Creo que sería el punto más absurdo de conseguir. En ninguna enfermedad posible. Pero bueno. Eso sería la utopía. Eso es lo que nos dicen los dinosaurios. ¿Vale? Es lo que han traído. No hay crimen. No hay nada. No hay absolutamente... Nada que hacer. La gente se aburre. Y eso es lo más precioso de todos. ¿Por qué? Porque... No... Porque es algo que no es... Es horrible. ¿Vale? Somos monos. El conflicto es necesario. La... La necesidad del conflicto. La necesidad de superioridad. La necesidad de enfrentarnos. La necesidad de mejorar. Es lo que nos define. Es lo que nos ha hecho estar donde estamos ahora. Pasamos de ser monos. Porque vimos como un palo nos hace ser mejor persona. Vimos como un palo es mejor que puños. Y el fuego hace mejor la comida. Y así. Pim, 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 pim. Pues una utopía es imposible. Porque la utopía es literalmente el cúmulo máximo. El no necesitar perfeccionarte más. Y eso es algo imposible de conseguir. Por eso me gusta pasar en este capítulo. ¿Vale? Cuando casa una especie así. Imposible de conseguir. ¿Vale? ¿Vale? Aquí habéis dado cuenta. ¿Vale? Sería posible si Dios existiese y fuese un Dios bueno. Sí y no. Es que la utopía es imposible. ¿Vale? Por ejemplo. Mentirados de pitrones aún se tendrían de por vida. Sí y no. Claro. Hay entretenimiento. Hay muchas cosas que hacer. ¿Vale? Siempre y cuando buscas. Pero el problema es que. Cuando se considera una utopía. Hay dos tipos de personas. Están los wallies. Y los. Youtubers. ¿Vale? Los wallies me refiero a la gente que literalmente se sienta aquí. Y vea televisión. Y se quedan gordos porque. No tienen nada que hacer. ¿Para qué hacer ejercicio? ¿Para qué hacer nada si podemos vivir? ¿No? Voy a dar clic y me quito la grasa de golpe. Ya está. ¿Vale? ¿Os imagináis que literalmente no hay. Que el dinero no existe. Que el dinero no existe. Tú puedes hacerlo que cualquier cosa. Tú vas a la tienda. Y pillas todo esto. Porque todo está automatizado. Todo está automático por una entidad superior a ti. ¿Vale? Esto es lo que han hecho los dinosaurios. ¿Vale? En este capítulo. Eso es la utopía. No sé si lo entendéis. Yo compro lo que sea porque ya no hay nadie que robe. No es nada. Por lo cual. Si tengo una enfermedad voy al médico. Y los médicos son robots. Que es lo más posible. ¿Vale? Y no tienes que pagar nada. ¿Ok? Todo se vendría a nivel moral. Que es básicamente lo que estamos ahora mismo. Todo sería Twitter. ¿Vale? Algo muy moral. Y al no haber confrontación. Quizá no hay ni peleas. Porque no importa. O quizá al contrario. Pero bueno. Así que los dinosaurios ponen la utopía. ¿No? Y obviamente la gente está bien al principio. Pero luego se empiezan a aburrir. Todos peguen su trabajo. Me gusta mucho la definición de Summer aquí. ¿Vale? Al minuto 5.50. ¿Vale? Summer hace lo mejor. ¿Vale? Sus vídeos de TikTok. ¿Vale? Sus TikTok. ¿Vale? Es un adolescente. Una joven. En TikTok. ¿Vale? Que es actualmente la web más importante. ¿No? ¿Vale? Ya no tienen me gustas. ¿Vale? La respuesta. ¿Vale? Se cabrea. Porque ya no tiene atención. No tiene dinero. ¿Vale? Morty dice que son los pedófilos. Lo cual es un golpe duro. ¿Vale? A TikTok. ¿Vale? Pero. Es como la popularidad. La perversión. La juventud. Ya no está. Summer se queja del dinero. Y Betty responde que ya no hace falta el dinero. Y actualmente. Y acto seguido. Summer tira el móvil. Diciendo. ¿Para qué quiero el móvil entonces? No sé si os estáis cuenta del increíble buen mensaje que es eso. Toda la sociedad se rompe en un segundo. Porque no hace falta hacer nada. Y acto seguido lo que hacen es hablar con el puto personaje que no está en la sociedad. Que no hace nada de esto. Jerry. Obviamente Rick está bien porque ve a los dinosaurios como seres iguales a él. Seres tan absurdamente inteligentes. ¿Vale? Que no hacen nada. Pero al contrario de Rick. Los dinosaurios son buenos. Y Rick no puede tolerar eso. ¿Vale? Rick es alguien egocéntrico. Es el ser humano más humano de todos. Porque es literalmente el culmo. La humanidad es competitiva. No puede tolerar a alguien superior a él. ¿Vale? Por su complejo de Dios. ¿Vale? Pero bueno. Así que van a hablar con Jerry. Y Jerry, al por fin ser el centro de atención. ¿Qué hace? Publicar su biografía. Su libro. Tener lo que siempre ha querido. Atención. ¿Vale? Pero esto le va a pasar mal a la factura. Lo mejor es lo de Jerry. ¿Vale? Porque Jerry, al escribir su libro. ¿Vale? ¿Qué hacer cuando no tienes nada que hacer? Básicamente. Cuando tienes nada que hacer. Jerry no tiene nada que hacer. Nunca. Porque no tiene nada que hacer. Pero está feliz. Es el libro. ¿No? El problema es que... ¿Qué pasa? Que recibe una lección de su moralidad. Literalmente. Que es... Le quitar el nombre. Algo tan simple como eso. Jerry demuestra también ser humano. ¿Por qué? Porque... Es el único momento de... 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 Se lo quitan al quitarle el nombre de su libro. Como siempre. Jerry siempre es así. Jerry cuando consigue algo... Todo... No vale para nada. Y aquí tenemos el mejor golpe a Jerry. Pum. Cuando cree que todo le va bien porque todo no. Pum. ¿Por qué? Porque es un buen mensaje. Porque lo que Jerry está haciendo es... Un mensaje a la gente que no tiene nada que hacer. Como él. Pues no tiene nada que hacer. Y no quieres... Ah. Tampoco tienes necesidad de tener un nombre. ¿Me explico? Es un maravilloso golpe. ¿Para qué vas a querer la retribución de tu nombre? Dinero. Si no hay dinero. ¿Entiendes? Ese es el problema de la utopía. La utopía no a diez nadie. No existe el individualismo. Es brutal. Es que está muy bien hecho este capítulo. No hay un fallo en ninguna puta parte. De la escritura. Es maravilloso. Pero bueno. Así que el presidente va con Rick. ¿No? Y le pide que acabe con los dinosaurios. Para que volvamos a estar donde estábamos. Lo cual es horrible. Porque estamos perfectos. Pero... Nos aburrimos. Así que... Jodemos el mundo. Para tener propósitos. Tal cual. Así que Rick va a pelear. Bueno. A ayudar a los dinosaurios. Y los dinosaurios le humillan. En muchos apartados. ¿Vale? ¿Por qué? Para empezar. Rick se considera superior a ellos. Porque él hace viaje multiversal. Los dinosaurios le contestan que nosotros también lo tenemos. Pero hemos decidido no hacerlo. Porque... No le vemos la gracia. Nos quedamos en nuestro mundo. Y hacemos nuestras cosas. Vemos como eso. Como una forma de huir. Así tenemos la forma más elevada. Porque el viaje multiversal es huir. Lo cual Rick ha hecho ya muchas veces. Para acto seguido. ¿Vale? Darle una pistola de portales. Mejor que la que tiene. Rick ha estado intentando arreglarla. Toda la temporada. Fallando sin parar. Jodiéndose un montón de veces. Hasta el punto en el cual ha vuelto a su dimensión. Y unos tíos hables sacados del culo de tu madre. Culpa de muerte y malvado. Bien aquí. Le dan una pistola de portales. En un segundo. Mejor que la que tiene él. Porque... Porque... Esa no es que deja esa mierda verde horrible. Sino que puedes ver a dónde vas. Es un portal perfecto. Perfecto. Obviamente Rick aquí demuestra quién es. Él no es literalmente aplastado por nadie. Y obviamente... Hablan luego de la grieta. La grieta... Que desde el segundo no ha aparecido. La grieta que dejó... Lo de muerte y malvado. Esa grieta dimensional que no sabemos ni qué coño hace. Rick obviamente dice que tampoco tiene que hacer nada porque no hace así. ¿Vale? Que es canón y que post la quiere tener ahí. ¿Vale? Así que dan un folleto como si fuese tonto Rick, ¿no? Y lo teletransportan perfectamente. Lo teletransportan perfectamente de átomo a átomo. Una teletransportación perfecta. Que es mejor que literalmente el viaje de portales. Obviamente Rick destruye la pistola de portales que han hecho ellos. Porque no puede tolerar que nadie le ayude porque es Rick. Y se pone a ver qué coño está mal con estos. Porque desde el punto de vista de Rick, nadie puede ser bueno. Nadie. Nadie. Algo tienen que ocultar. Lo cual es cierto. Pero no es algo que ellos controlen. ¿No? Así que se van a diferentes planetas donde cada uno tiene la misma similitud. Un meteorito impactor. ¿Sabes cuál? Es lo único. Así que Rick descubre todo esto. Descubre que los dinosaurios al evolucionar tanto hicieron que otra especie evolucionase tanto. Lo cual es una estupidez muy grande. Y aparte, el argumento es estúpido, pero tenían que llegar a un punto, ¿vale? Tenían que llegar a un punto los escritores que serían lo único malo del capítulo, ¿vale? Pero bueno. Es que está... Por muy estúpido que sea, está bien escrito, ¿vale? Por muy estúpido que sea este... Ah, tiene un nombre de escrituras. Este... ¿McNouser? O algo así. Es un nombre de... Cuando... No. Cuando entras un objeto que arregla la historia, tiene un nombre. A ver, no me acuerdo el nombre ahora, ¿vale? ¿Vale? Para arreglar la historia. Porque literalmente no hay punto, ¿vale? No hay cosa que arreglar. Salvo un punto. Si quieres hacer esto, ¿por qué se extinguen los dinosaurios en nuestro mundo? Por un meteorito. Y todo... Ya lo explicaba al inicio del vídeo, ¿no? Es que está muy bien hecho, ¿vale? Como algo tan inteligente, tan poderoso, tan absurdamente, que puede destruir a Dios, ¿vale? Como Rick. Fueron... No, no son dos en máquina, tiene otro nombre. ¿Vale? Los dos en máquina son algo mal hecho. Porque sí. ¿Vale? Esto no son dos en máquina. Es un... Tiene otro nombre. Pero bueno. A lo que voy. Rick llega, ¿vale? Guionazo tampoco es un guionazo. Es un Macnauz, o sea, tiene un nombre de máquina. A lo que voy. Llega aquí en medio de la conferencia, para que los dinosaurios no se aburran, ¿no? Y la gente tampoco, y le hacen lo del libro a Jerry, ¿no? Bueno, y viene a decirles a los dinosaurios que básicamente, donde siempre han ido, ¿vale? Todos acaban aliquilados, porque al evolucionar tanto, hicieron que una piedra evolucionase al mismo nivel que ellos, y se encarguen de destruirlo. ¿Vale? Obviamente, los dinosaurios se sienten un poco mal, porque todo su trabajo durante eones en otros planetas, no ha servido de nada, porque un meteorito se lo ha cargado. Lo cual es estúpido en muchos aspectos, porque no han dado defensa planetaria. Joder. Literal, putamente, actualmente, nosotros, monos de mierda, ¿vale? Hemos literalmente hecho una misión para arreglar ese problema. Literal. La misión Dark, ¿vale? Podéis buscarla. Es, ¿qué hacer cuando venga un puto asteroide meteorita por nosotros? No vamos a volarlo en pedazos, no vamos a desintegrarlo, porque básicamente no tenemos la potencia y podría ser peor, porque podrían caer los fragmentos. Sino que le haremos un golpecito para que se desvíe. Monkey. Monkey. ¿Vale? Claro, pero es que algo tiene que hacer para que la historia siga, ¿vale? No puede ser perfecta, ni mucho menos. La historia no es perfecta. ¿Vale? Los dinosaurios se sienten mal, y entonces la humanidad demuestra su asquerosidad, dándoles la culpa de esto, ¿no? Que técnicamente la tienen. Aunque podrían quedarse y hacerlo. Pero los dinosaurios, como dicen en las entrevistas, quieren buscar una solución no violenta. Así que, sencillamente, se van. Vemos aquí muchas referencias a cosas, a Joe Rogan, a Atlantic City, vemos a puto Chile. Literalmente. No, y luego Rick presenta los Oscars. Vemos a muchas estrellas, ahí reconoció a La Roca y a Johnny Depp. No me ha visto ni nada más. O sea, no reconoció ni nada más. Pero aquí podemos ver a muchas celebridades, porque fue copyright, ¿no? Bueno, creo que ese es Will Smith, ¿vale? Pero, si os fijáis, este de aquí es Johnny Depp, este es La Roca y creo que este es Will Smith. Creo. Pero, como siempre, Rick ha ganado, ¿no? Rick ha ganado porque ha acabado con todo. Pero nos enfrentamos a alguien que es más inteligente que Rick. Alguien que ha cazado en la utopía. Alguien que no tiene competitividad, ¿vale? Y se ha dado cuenta de que todo lo que hace es inútil porque aparece un meteorito, el cual no van a destruir y acabar porque no son violentos. Porque la violencia, ¿vale? Angelina y Oli están de La Roca. Ah. No la reconozco. Pero bueno. Ya habrá alguien que haga un vídeo con curiosidades, ¿vale? Como decía, no son violentos porque la violencia es algo que está en el fase primate. Todo. La violencia es algo innecesario, ¿vale? Eso Rick no lo puede tolerar. Así que, cuando vemos a todo esto, qué cosa más guapa. Los trajes que llevan todos, ¿vale? Las Bets y las Ameth llevan unos trajes. ¡Puf! ¿Podemos apreciarlos un segundo? A ver, si sale un segundo porque quiero apreciarlos. Eh... Vale, eh... Dieron unos trajes magníficos. A ver si sale un segundo porque son buenísimos. Pero bueno. Saber avisa a Rick de que los dinosaurios están en... En Marte. ¿Vale? Llorando como esto, ¿no? Saber haciendo eso. Pero Rick sabe lo que están haciendo. ¿Vale? Me gusta que tienen las dos Bets juntas. ¿Vale? Eh... Sabe lo que están haciendo. Y eso Rick no puede tolerarlo. Por muchos aspectos. No puede tolerar que alguien tan inteligente como él haga algo desintesado, bueno, altruista. Porque él no lo hace. ¿Vale? Jerry está triste. A nadie le importa a Jerry. ¿Vale? Y se va a Marte a suicidarse con ellos. ¿Por qué? Porque quiere golpearlos en el ego, ¿vale? Cuando eres tan inteligente, lo único que te afecta es el ego. ¿Vale? Y quiere demostrar a los dinosaurios que él es más inteligente que ellos, barra igual, algo que ellos no pueden tolerar, para que así exploten. Así que simplemente se va a quedar ahí y morir con ellos. Los dinosaurios no van a tolerar eso, porque es su acto de sacrificio. Su último acto como bondad para la humanidad. Así que, después de esto, ¿vale? Vemos como acaban intentando transportar a Rick, ¿vale? Pero Rick ya se ha defendido, demostrando que está a su nivel. ¿No? Y bueno, obviamente... Rick da su último golpecito, ¿no? Diciendo a los dinosaurios que lo último que recordarán de vosotros es morir como estúpidos en Marte con un imbécil. Refiriéndose a sí mismo. Obviamente, el latino de dinosaurios no puede tolerar a esta gilipollez, ¿vale? Son los buenos, no pueden tolerar a acabar así tan estúpidamente. Y con un rayos integrador acaba con el meteorito. Rick aquí ha ganado 100%, ¿vale? La dinosaurio le dice que es un idiota asqueroso. Los dinosaurios se quedan en shock. Porque han... Es buenísimo. ¿Vale? Es buenísimo porque han perdido. Han sido un idiota de estestable. Y los dinosaurios se quedan en shock. Como, pero, ¿qué has hecho? Somos mejores que esto. Pero el otro no puede tolerar a esta mierda, ¿vale? Porque, desde el punto de vista de Rick, aquí lo dice, su inteligente superior no les da el derecho a suicidarse. ¿Vale? Ya lo he dicho antes, Rick cree, desde su punto de vista, que alguien que es inteligente, ¿vale? No puede ser bueno, ¿vale? Así que es porque él no lo hace. Y aquí dice, de un ser divino a otro, dioses, ¿no? De nada. Obviamente, aquí, los dinosaurios le golpean de vuelta. Porque son dioses como Rick. Pero no son violentos. Así que, ¿qué van a hacerle? Ayudarle. ¿Cómo le va a ayudar? Jodiéndolo. ¿Cómo? Arreglando la puta jodida grieta. En un puto segundo, otra puta jodida vez, arreglan la puta grieta. Que dejó Morty malvado. Y que Rick no ha hecho nada por ella. Rick, obviamente, está cabradísimo. Porque le han jodido su única cosa de canonidad. Y que voy a apreciar toda temporada. Quizá aún puedo hacer tres capítulos con eso. Se la han jodido. Y los dinosaurios, obviamente, dicen, ¡ah! Nada, nada. Somos así. Nos encanta ayudar. De un ser divino a otro. Y hasta seguido, TP. Y se van. Rick les lanza una piedra, un meteorito. Les lanza una piedra a la nave, un meteorito. Y se enfadan. Porque piden la referencia. Y dicen, ¡mierda! Y hasta seguido vemos como el mundo está otra vez en caos. Incendios, destrucción. Pedrastras en Twitch, en TikTok. Cripto cabrones. Jerry en la mierda absoluta. Porque no sabe qué hacer. Desempleado, con barba, depresivo. Sin sueños, sin nada que hacer, sin nada. Otra vez jodido en el máximo nivel. Y... Rick consigue la pistola de portales. Es maravilloso. Es putamente maravilloso. Los digo en serio. Rick, por fin... Uy, me están llamando. Me cago en la puta. ¿Sí? Sí. 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 Perdón, gente. Vídeo es muy largo. Uy, se me ha jodido el directo. ¿Por qué? ¿Por qué me han llamado? Tengo el router. Sí, vale. ¡Oh, qué casualidad! ¡Hostia! Vale. Si me llaman por el móvil, me joden el directo. Eso no lo sabía. Perdón, gente. Se me han llamado por el móvil y se joden el directo si me llaman. Claro, estoy usando el móvil como router. Ya sabéis. Hasta que me pongan internet los hijos de puta. A ver. Que bueno. Rick consigue la pistola de portales, ¿vale? Y me encanta. ¿Por qué? Porque Rick ha necesitado un rival. Ha necesitado alguien que fue superior a él para que por fin moviese el culo. Es la, literalmente, demostración más humana de ser humano. La necesidad de competitividad. Es precioso. Sí, este capítulo es sencillamente precioso, hermoso, en su máximo puto nivel. Es que no tengo otra forma de decirlo. Es magistral este capítulo. Así que, acto seguido, vemos un par de referencias, a Morty en el mundo teta, por fin. Y vemos como Rick rompe la cuarta pared. Este capítulo es una puta obra de arte. Lo digo en serio. Este capítulo es una puta obra de arte en lo que es Rick y Morty fandom. Tal cual. Es que no tiene desperdicio. Tal cual. Es. Maravilloso. Maravilloso. Pero bueno. Luego de esto tenemos como escena final. Los dinosaurios haciendo skate. Porque, sí. Porque en realidad, porque hacen skate. Por comedia. Ya está. Bueno, decíme un comentario. Me ha encantado ser un capitulazo al día. Deo.